Hola, ¿cómo están? Soy Héctor de The Dojo MX. Me da gusto saludarlos de nuevo y hoy les vengo a hablar de otro libro que leí hace varios años. Es un libro que se llama Computer Science Distilled, me gustaría ponérselos por aquí. Y este libro es de un brasileño que se llama Blaston Ferreira, perdón, Filo. Es un libro que habla acerca de las bases de la ciencia y la computación. Este libro tiene opiniones bastante mezcladas en Goodreads y en otros lugares. Sin embargo, a mí me convenció bastante, pero no por las razones por las que era promocionado. Creo que estoy de acuerdo en que el marketing que se le dio era muy raro o era más bien no cercano a la realidad. Ahí casa un poquito con lo que algunos opinan del marketing, que son mentiras. Pero el libro en sí mismo es bastante bueno. No para todas las personas, pero creo que es una muy buena fundación de ciencias de la computación. Este libro, como bien lo dice su nombre, intenta enseñar las ciencias de la computación de la manera más sencilla posible. De hecho, es un libro de 170 páginas más o menos, 160 y algo, que como se imaginarán, no puede explicar mucho de las ciencias de la computación. Sin embargo, lo considero como un índice que te da las bases más sencillas para que tú puedas continuar aprendiendo acerca de las ciencias de la computación. Si eres un programador junior o una persona que aprendió mediante hacer, por ejemplo, o mediante un curso corto como un bootcamp o algo parecido, este libro es perfecto para ti. De hecho, a mí como estudiante de ciencias de la computación o de ciencias computacionales, años después de haber terminado la carrera, lo leí y me recordó bastantes cosas que me gustaron y me dio bases para continuar aprendiendo. Este libro tiene ocho capítulos y va desde lo más básico, desde cómo deberías aprender a pensar para ser un buen programador, hasta hablarte de la arquitectura de las computadoras. Como bien te lo dije y la exposición no lo permite, este libro no toca los temas a profundidad, sino que explica de manera sencilla las cosas para que personas sin mucha experiencia la puedan entender. Entonces te voy a contar de los capítulos para que te des una idea de lo que trata y veas si es el libro adecuado para ti. El capítulo uno habla acerca de lo básico de que, como te decía, de la forma, la forma que debes de pensar para que puedas programar correctamente. Habla acerca de la lógica y de algunas matemáticas que debes de tener, como por ejemplo, debes de saber hacer conteos como permutaciones y combinaciones y probabilidad y estadística. El capítulo dos habla acerca de la complejidad. Ya se mete en los temas de por qué la programación es difícil y entonces te empieza a hablar de la notación Big O, algunos problemas exponenciales y también cómo contar la memoria. El capítulo tres habla acerca de estrategias diversas para resolver los problemas que se nos presentan como programadores o en las ciencias de la computación en general. Entonces imagínate que nunca has programado y te empiezan a contar de qué es la iteración, qué es la recursión, la fuerza bruta, backtracking, heurísticas, dividir y vencer, programación dinámica y branch and bound, se llama la última técnica. Estas partes, tengo que reconocer que gran parte de este capítulo nunca me lo enseñaron en la escuela, aunque estudié cuatro años ciencias de la computación y es la primera vez que los oía o los leía en un libro que está pensado para los más principiantes. Entonces es por eso que creo que es un buen libro, incluso si estudiaste la carrera o tienes más experiencia. Lo bueno de este libro es que no solamente se queda ahí, sino que te da referencias para que te claves más profundamente en algún tema que te haya interesado. Entonces no creas que te da la explicación sencilla y te deja ahí, sino que te refiere por ejemplo al Cormen y donde puedes encontrar más información. El capítulo cuatro habla acerca de datos y habla de habla de cosas que tampoco nunca vi en la escuela, por ejemplo los tipos abstractos de datos, las abstracciones y las estructuras de datos, que te sonarán igual pero explica la diferencia y te explica algunas de ellas. El capítulo cinco habla acerca de algoritmos, algunos algoritmos específicos como de ordenamiento, de búsqueda, sobre gráficos y a lo que en la industria se llama investigación de operaciones, que son algoritmos generalmente relacionados con la logística y el mejoramiento de varios procesos. El capítulo seis habla acerca de bases de datos y te da una fundación acerca de las bases de datos relacionales, no relacionales, distribuidas, geográficas y finalmente la serialización de datos, que si bien es un tema muy poco entendido, es uno de los problemas fundamentales de la computación, representar bien los datos en los medios que tenemos. El capítulo siete habla acerca de las computadoras, de la arquitectura de las computadoras, compiladores y otro tema que tampoco había tratado en ningún lado la jerarquía de memoria. Te explica por qué es importante entenderla y cómo la puedes aprovechar a tu favor. Y finalmente el capítulo ocho habla acerca de programación como tal. Habla acerca de los lenguajes de programación, de cómo se representan las variables y finalmente de los paradigmas de programación. Como veis es un libro que te da un viaje cortito por todas las ciencias de la computación o por gran parte de lo que necesitas para trabajar en el día a día. Te explica de forma sencilla lo que necesitas saber y te da referencias para que más adelante puedas aprender más cosas. Te lo recomiendo muchísimo si sientes que te hace falta recordar lo que aprendiste en escuelas y cursaste la carrera. Si como te decía eres un programador o programadora nuevos o alguien que ha aprendido sobre la marcha todos los conceptos o frameworks o lenguajes del momento. Es un libro que vale la pena leer. Lo puedes conseguir más o menos por entre 300 y 400 pesos en Amazon y está más barato como en 10 dólares más o menos en formato digital. Aparte de todo el libro está muy bonito en general. Está muy bien editado. Tiene bonitas ilustraciones. Tiene incluso cómics para que entiendas. Y finalmente pues vas a ayudar a un autor independiente que es bastante buena persona. He tenido la oportunidad de hablar con él. Estábamos en prácticas para traducirlo. No hemos llegado a una a una a un resultado final. Pero creo que no está lejos de realizarse tal vez una traducción al español de este libro. Espero que lo disfrutes. Si no puedes comprarlo es muy probable que te pueda ayudar a conseguir un precio especial. Así que ponte contacto en los comentarios o búscame por twitter en arroba de dojo mx o arroba hector ip y tal vez te pueda ayudar a conseguirlo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en la siguiente en el siguiente vídeo.